qué pasa chavales pues nuevo videito estamos aquí con la der vicenda como habéis visto en el título y bueno pues voy a estar contando ahora brevemente quedaros conmigo porque este vídeo se viene interesante voy a ir poniendo lo de la velocidad vale vamos a poner el velocímetro vía gps ok supongo que esto ya está vale esperemos que no que no nos falle vale chicos la der vicenda le hemos hecho recientemente varios cambios como ya sabéis pues tuvo de escape policía como se oye desde aquí bueno estamos aquí en lo alto como veis porque ahora vamos a poner a tope hacia abajo porque tampoco quiero no quiero romper mi moto vale quiero probar la velocidad máxima pero no quiero romper mi moto de porque es lo que me lleva a trabajar todos los días vale así que vale hemos hecho recientes cambios como sabéis ruedas de supermotard escape desde la última vez que hice el vídeo de la velocidad máxima que os lo voy a dejar ahora mismo aquí arriba vale ese vídeo la puse a tope llevaba las ruedas de tacos en vez de supermotard llevaba el escape turbo kit r en vez del de origen y el último cambio y más reciente que he hecho es el kit de arrastre lleva el kit de arrastre completo nuevo una cadena de id japonesa pepino lleva el piñón lo lleva más grande vale este piñón es de 14 y llevaba un 12 con lo cual va a coger más velocidad o sea con este piñón va alcanza más velocidad que con el otro pero el disco trasero la corona la lleva de 48 y antes la llevaba de 46 vale porque es que no era la más la de mayor velocidad que había no había más pequeña así como repaso rápido para los que no tal cuando tú pones la corona más pequeña corre más la moto si la pones más grande menos y tiene más fuerza el piñón viceversa si tú el piñón lo pones más grande la moto corre más si lo ponen más pequeño menos entonces bueno el como he dicho la corona de atrás la llevaba antes de 46 horas de 48 un poquito más grande dos dientes pero yo os digo desde ya por las sensaciones que yo he tenido que con este kit de arrastre corre más que con el otro poquito vale si hubiera encontrado el disco atrás de 46 todavía más pero bueno ahora la verdad que la moto va muy bien un último consejo antes de irnos que os voy a dar es que el kit de arrastre vale para ver si está mal o bien vale cogéis aquí atrás vale y le trae a la cadena aquí atrás veis que está ni se mueve y no quiero rayar lo vale pues la otra cadena que yo tenía el otro kit de arrastre yo tiraba aquí de la cadena hacia atrás vale y se salía más de lo casi ya más de lo de los dientes aparte que sonaba pegaba craquetazos ahí cuando cuando andaba hacia atrás en la moto sonaba cras 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 super fuerte cuando andaba hacia delante también de vez en cuando estaba el plato bastante gastado el piñón no estaba mal pero la cadena estaba muerta ya o sea esa cadena estaba hecha polvo así que ya le tocaba ya le hemos puesto uno de calidad nueve citó así que bueno sin más nos vamos y vamos a ver qué velocidad alcanzadora la la moto no no tampoco pretendo ahí estallarla nada más que para que coja 95 en vez de 80 también sabéis lo que os quiero decir no me preocupa ni lo más mínimo porque ya digo no quiero no quiero gripar el cilindro le he echado un poquito aceite de más y lleva aceite bueno para hacer esto pero pero de igual manera no quiero estropear y tener que ponerme a cambiar cilindro aunque tengo otro cilindro de origen ahí por si acaso se me rompe este pero no quiero tener que poner a cambiar cilindro solo porque por hacer el tonto aquí la rompa vale rompa el cilindro así que bueno vamos a poner a tope pero sin estallarla vale y además me gusta cómo va con este cilindro no tiene más fuerza no quiero tener que volver a poner el de origen así que bueno sin más vamos a arrancar y nos vamos a un poco de cosas salir desde aquí porque aquí vienen los coches a veces un poco rápido necesito un like es que no veis no veo los coches me da miedo vamos 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 alcanzamos la uy espera un momentito vale ahora alcanzamos la sexta y ya ahí el cordón de la sudadera le va dando golpes al casco ya no deja más por el tubo de escape no deja más que eso yo creo que era la limita de escape venga pero pasarme hombre qué pasa y toma los guardias y yo corriendo aquí a toda leche ya gilipollas y pita que no puedo decir no puedo decir no puedo decir palabras será tonto y tita que pasa no ha visto nunca hay una 49 ahí a tope pues no sé vosotros qué creéis que habrá alcanzado yo yo calculo que habrá alcanzado pues no sé 80 85 no más yo creo que este escape la limita la limita bastante pero bueno tiene ya digo no le no le pondría él no le voy a poner otra vez el turbo kit porque no a costa de ir a o sea yo no voy con la moto yo no voy nunca 90 90 y pico entonces prefiero que la moto tenga bajos a que coja 90 porque si no con el otro escape la tienes que ir fundiendo no tendrá carretera para adelantarme si ve que estoy aflojando os voy a decir una cosa hay un tonto para cada día diferente que viváis hay un tonto bueno lo bueno de con este escape ya habéis visto que coge la velocidad enseguida no le cuesta nada nada tiene unos bajos muy buenos bueno pues vamos a parar por aquí a ver qué velocidad ha alcanzado ya habéis visto que la moto desde luego que a tope la he puesto porque yo iba a puño iba a puño tope y la he dejado un rato ahí puño a tope pero la frena al escape la frena al escape se nota se nota porque iba subiendo muy bien y ya se ha quedado ahí sí que es verdad que claro por ejemplo cuando le pones el otro escape es como que no tiene bajos pero tú le abres a la moto y no corre no corre no corre y de repente adiós y sale volando pero a mí es que no me para el día a día pues ya veis eso para a lo mejor para competir o para que hacer carreras con la moto vale pero para para usar la moto así en el día a día no se puede ir sin bajos no llevas una moto pestosa bueno vamos a ver si ha manchado mucho aceite o alguna historia nada no 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 se nota nada si es que este escape ya digo no bueno vamos a mirar que velocidad ha alcanzado si es que me ha funcionado bien el gps lo vamos a ver que que decís vosotros yo ya digo calculo que habrá cogido 80-85 no más porque vamos no lo sé a lo mejor ha sido impresión mía pero vamos a verlo a ver esto me sale aquí un anuncio pero que fallazo se ha quitado ala fail tremendo mira que bien en directo ahora que hacemos chavales creo que tengo que coger otra vez la moto y darle otra vez al tope madre mía ay pues nada chicos failazo voy a coger la moto le voy a dar al tope ya habéis visto lo que la moto alcanza yo creo que son 80-85 pero bueno si la minga de esta de aplicación funciona pues me voy a dar una vuelta por ahí y ya está la pongo a tope y en la descripción os lo dejo vale chicos nos vemos en el próximo vídeo si os molan los vídeos suscribiros darle a la campanita para que os avise y dejarme un me gusta solo por el tremendo tremendo enfado que llevo ahora de que esta leche no haya funcionado bueno ya está chicos nos vemos en el próximo porque no hay manera os dejo por aquí unos vídeos y ya está ahora en la descripción os dejo cuánto coge encima 누가 se dando aimir y ya está aquí está